Hoy voy a platicarte todo sobre el hipotiroidismo, especialmente sobre la enfermedad de Hashimoto o tiroiditis de Hashimoto. Y no solamente sobre el diagnóstico o algunos síntomas, sino sobre lo que se puede hacer en la medicina funcional para incluso revertirla. Así es, eso no es tan común en la medicina normal, pero en la medicina funcional hay muchas cosas que se pueden hacer. Y bueno, yo como especialista te puedo platicar qué cosas se pueden hacer. Y pues yo soy testimonio de que se puede revertir porque adivina qué, yo también pude revertir la tiroiditis de Hashimoto. Así que espero que te guste muchísimo este video. Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Mariana Solorzano. Hoy vamos a hablar sobre el hipotiroidismo y quédate hasta el final del video porque voy a platicar todas las cosas que se pueden hacer. Y además te voy a dar mi guía de regalo sobre alimentación. Así que quédate hasta el final. Bueno, vamos a empezar con la definición de hipotiroidismo o tiroiditis de Hashimoto, ¿ok? Entonces hipotiroidismo viene de hipo, que es bajo. Tiroidismo viene tiroides, de tiroides que es el órgano que tenemos aquí en el cuello. Se llama tiroides. La tiroides es una glándula que produce las hormonas tiroideas. Entonces estas hormonas son súper importantes para la función del cuerpo. Influyen en la concentración, en el metabolismo, en los latidos cardíacos, en la salud del pelo, incluso en la fertilidad. Entonces, bueno, tienen que ver con muchísimas funciones en el cuerpo. No solamente, digamos, se quedan las funciones en la tiroides, sino que influyen en todo el cuerpo. Y por eso, cuando la tiroides tiene una función más baja, o sea, hipotiroidismo, entonces por eso se pueden presentar muchos problemas de salud. Y bueno, la tiroiditis de Hashimoto, esa es la principal causa de hipotiroidismo y es una enfermedad autoinmune. Autoinmune significa que el cuerpo se ataca a sí mismo y en este caso se forman unos anticuerpos, o sea, unas sustancias que normalmente tienen que atacar virus o bacterias, pero se forman esos anticuerpos que entonces atacan la tiroides. Ahora vamos a ver cómo se diagnostica y qué síntomas puede presentar. Primero, el diagnóstico lo tiene que hacer un médico, ¿ok? No hay de otra, el médico lo tiene que hacer. Y lo primerito que se puede hacer son los exámenes de sangre. Eso es muy fácil. Con unos exámenes de sangre se pueden medir diferentes cosas, comenzando con las hormonas tiroideas, la TCH, la T3 y la T4, ¿ok? Además se pueden medir los anticuerpos que ya te dije que son los que atacan la tiroides y además se pueden medir, según cada caso, se puede medir aparte la vitamina D, por ejemplo, y la calcitonina. Pero eso lo tiene que interpretar un médico para saber entonces cuál es el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, eso es para que sepas los exámenes que hay que hacerse de sangre. Número 2, el segundo examen que se puede hacer es un ultrasonido de tiroides, ¿ok? El ultrasonido es el examen, el mismo que se les hace a las embarazadas, ¿ok? Entonces se pone aquí en la tiroides el radiólogo o el médico encargado de hacer el examen. En cada país es diferente. Entonces se puede ver entonces el tamaño de la tiroides, está agrandada, o se puede ver algunos cambios también típicos de la tiroiditis de Hashimoko. Hashimoko, ay Dios. Hashimoko, ay Dios. Bueno, entonces en el ultrasonido se pueden ver los cambios característicos de la tiroiditis de Hashimoto. Y bueno, hacer estos exámenes es muy importante para poder llevar el control, ¿no? Con los medicamentos para saber, a ver, ya está mejorando los exámenes de sangre, ya bajaron los anticuerpos, ya está mejor la T3 o la T4, la TCH ya bajó, o cómo va el ultrasonido, ¿no? Por eso es importante hacer estos exámenes y como te dije, eso lo tiene que hacer un médico. Bueno, entonces, ¿cuáles son algunos de los síntomas? Bueno, los síntomas pueden ser súper, súper variables. Puede ser desde el típico, lo que se conoce muy comúnmente, que es subir de peso, ¿no? Mucha gente, bueno, más bien se tiene mucho ese concepto como que, no, pues si estoy enferma de la tiroides, tengo hipotiroidismo, puedo subir de peso. No a todo el mundo le pasa, pero eso puede ser una de las cosas que pueden suceder, son cambios en el peso. Después, también, cansancio. Eso es lo más común, que las personas se sientan cansadas porque estas hormonas se encargan como de mantenernos despiertos para que nos podamos concentrar mejor. Entonces, el cansancio, fatiga, falta de concentración también son síntomas comunes. Otros pueden ser estreñimiento, también problemas abdominales, puede ser piel seca, caída del cabello, cambios en el ciclo menstrual. En las mujeres puede ser una causa frecuente de infertilidad, o sea, problemas para quedar embarazada. En los hombres también puede causar problemas de disfunción sexual. Además, también afecta al corazón y puede ser que el corazón empiece a latir de una forma más lenta. O sea, hace como que todas las funciones sean como más, más, más lentas, ¿ok? Bueno, pero ningún síntoma es suficiente para diagnosticar, ¿ok? O sea, nadie que esté viendo el video puede decir, no, pues yo también tengo problemas de fertilidad. ¡Pum! Ya tengo hipotiroidismo. No, no, no. La única forma de diagnosticarlo, ya te dije, es por medio de un médico y con los exámenes de sangre, el ultrasonido, toda la historia clínica. ¿Ok? Así que los síntomas no son suficientes. Y es que, mira, esos síntomas son tan frecuentes que, ¿a poco no? Muchísima gente seguramente se siente cansada, se le cae el cabello o no. A ver, cuéntame en los comentarios si tienes alguno de estos síntomas que he platicado. Y eso no significa que alguien tiene hipotiroidismo, ¿ok? Bueno, ¿y cuál es el tratamiento? Bueno, en la medicina normal, ¿no? La medicina alópata, que todos estudiamos en medicina, como yo, que también soy médico. Entonces, bueno, ahí el tratamiento del hipotiroidismo, una función más baja de la tiroides, es sustituir las hormonas tiroideas que hacen falta, ¿ok? Ese es el tratamiento. Entonces, el médico dice, no, pues te hacen falta hormonas tiroideas. Entonces, te tenemos que dar hormonas tiroideas. Eso es, ¿no? ¿Ok? El más común es la L-tiroxina, ¿ok? Ese es el tratamiento convencional. El médico tiene que decirte la dosis, todo eso. O sea, eso solamente lo hace un médico. Pero bueno, ¿qué más se hace en la medicina ortomolecular, en la medicina funcional, que yo practico también? ¿Qué se hace ahí? Bueno, hay muchas opciones que pueden ayudar a ayudar a la tiroides, a que ahora sí quitar el problema, ¿no? Quitar la causa de por qué está el cuerpo atacando la tiroides. Esa es la clave, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué está ocurriendo? En medicina convencional vas a ver, te van a decir que es una enfermedad idiopática, o sea, que nadie sabe por qué, y además que no tiene cura, en realidad, más que solamente tomar la L-tiroxina de por vida y se acabó. Eso es lo que normalmente dicen los médicos, ¿no? Pero puedes hacer muchísimas cosas para poder tener incluso posibilidades de revertirlo, ¿ok? Y mira, quiero decirte que no creas que este video es para que vayas ahorita y si tú tomas L-tiroxina, suspendas tu medicamento, no, no. Eso es lo peor que puedes hacer, ¿ok? Siempre hay que hacer todo bajo supervisión médica. Nunca suspendas tus medicamentos porque es peor. Voy a explicarte qué cosas se pueden hacer y cuál va a ser la señal de que entonces ya mejoraste muchísimo y entonces qué es lo que puedes hacer, ¿ok? Bueno, entonces en la medicina funcional y ortomolecular lo que se trata es, como ya te dije, enseñarle al cuerpo a que deje de estar atacando a la tiroides. Eso es lo que se busca hacer, ¿ok? Y entonces eso es, ¿no? Hay que hacer cambios. No se trata nomás de tomar pastillas, sino de hacer cambios en el estilo de vida, en la alimentación y todo. Entonces vamos a ver cuáles son las primeras cositas que se pueden hacer para empezar a enseñar al cuerpo que no tenga que atacar la tiroides. Bueno, hay un nutriente muy importante que son los ácidos grasos esenciales, el omega 3. Entonces, el omega 3 es un ácido graso esencial que precisamente lo que hace es modular la respuesta inflamatoria, la inflamación y muchas personas que tienen enfermedades autoinmunes tienen deficiencias, o sea que tienen falta de ácidos grasos esenciales, o sea que les hace falta omega 3. Así que cuando se le da al cuerpo el omega 3, eso va a ayudar a que su sistema inmune no se ponga loco y aprenda y diga, no, pues es cierto, ¿por qué estoy atacando la tiroides? Es muy mal, tengo que atacar bacterias y virus, pero no mi tiroides. Entonces es como, es muy diferente, a diferencia de, por ejemplo, un medicamento inmunosupresor, lo que hace es decir, suprimir al sistema inmunológico, da igual, ¿no? Ya no sabe, ya no puede atacar nada. Más bien aquí en este caso es enseñar, y el cuerpo entonces empieza a regularse a sí mismo. Así es, esto es una de las cosas que hace el omega 3. Y el omega 3 se encuentra en, es un, se encuentra en, más bien es una grasa buena y por lo tanto se encuentra, por ejemplo, en el salmón, en el aguacate, en el aceite de oliva, en nueces, ¿ok? Entonces, si te fijas, lo que hay que consumir son grasas buenas. En el hipotiroidismo, muchas personas tienen deficiencias más grandes y muchos necesitan tomar suplementos, hasta 3,000 miligramos de omega 3 al día. Pero eso hay que ver según cada persona, ¿ok? Luego, otra cosa que ocurre en caso de hipotiroidismo es que hay disbiosis. Disbiosis, disbiosis significa que se altera la microbiota del cuerpo. La microbiota son las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, principalmente en el intestino, en el colon. Y bueno, resulta que esas bacterias también regulan el sistema inmunológico, también influyen en nuestras defensas, ¿no? En matar a las bacterias malas, a los virus, pero también, ya te dije, el hipotiroidismo es una enfermedad autoinmune, está atacando a la tiroides. Entonces, lo que necesitamos es ajustar otra vez esas bacterias buenas para que no estén las bacterias malas, que es las que hacen que se vuelva loca la tiroides y quiera, o más bien las otras células inmunológicas, y quieran atacar a la tiroides, ¿verdad? Entonces, es importante regular esa microbiota de nuevo para que tengamos las bacterias buenas y así nuestro cuerpo deje de atacar la tiroides. ¿Qué tal, eh? Bueno, ¿cómo se hace eso? Lo primerito que hay que hacer es eliminar los productos ultraprocesados. Tengo muchos videos de productos ultraprocesados, aquí están. O sea, todas las cosas empaquetadas, llenas de aditivos, químicos, azúcar, grasa saturada, grasas trans, eso es lo peor que podemos comer. Entonces, es lo primerito que tenemos que eliminar, porque eso es lo que empieza a destruir las bacterias buenas, y entonces empiezan a crecer las malas. Aparte, mira, aunque no lo creas, también hay medicamentos que pueden favorecer la disbiosis. Uno de ellos también son los inhibidores de la bomba de protones, como el pantoprazol o el omeprazol. Así es, aquí tengo un video de los efectos adversos que pueden tener. No significa que lo tienes que suspender, ¿ok? Pero puedes ver, a ver, si estás tomando ese medicamento por gastritis o algo bueno, ¿qué puedes cambiar en tu estilo de vida para no tener que tomar esos medicamentos? Esa es la meta, ¿verdad? Entonces, bueno, la alimentación es muy importante para, entonces, volver a restaurar la flora gastrointestinal. Y, bueno, algo que también se puede hacer, y especialmente si alguien ya tiene una enfermedad, ¿no?, es los probióticos, ¿ok? Tomar los probióticos, especialmente lactobacilos acidófilos vivos, tienen que estar vivos porque si no, no funcionan. Entonces, este, bueno, los probióticos también son un apoyo más grande porque se necesitan dosis más altas para restaurar la flora, porque, bueno, en este caso ya hay una enfermedad, no es lo mismo nomás como prevenir que cuando alguien ya tiene un problema de salud, ¿verdad? Y mucha gente me pregunta, bueno, ¿y dónde los puedo conseguir? Porque no es tan fácil encontrar de buena calidad. Bueno, aquí en el link de la descripción te lo dejo para que entonces lo encuentres, ¿ok? Y aquí también te dejo una página de internet donde puedes encontrar nutrientes de excelente calidad, incluyendo los probióticos. Bueno, otra cosa que hay en el hipotiroidismo es deficiencia de algunos nutrientes, por ejemplo, del selenio. Es uno de los microminerales más importantes que hacen falta en caso de hipotiroidismo. Y el selenio que se necesita en cantidades muy bajas, bueno, hay personas que de todas formas tienen hipotiroidismo. Yo te estuve platicando que yo también sufrí de hipotiroidismo, aunque no lo creas, nunca cambió mi peso, pero me sentía súper cansada, me dolía la cabeza, mi dolor de cabeza era lo peor que sentía y no podía dormir. Y pues sí, yo también tuve que consumir selenio, 200 microgramos al día, pero con eso ya asunto arreglado. ¿Qué tal, eh? Y bueno, como ya sabes, ya te dije, aquí puedes buscar nutrientes de excelente calidad. ¿Y qué otras cosas se pueden hacer? Más bien, hay que hacer también. No se trata solamente de tomar estos nutrientes que te dije, sino hay que hacer otros cambios, ¿no? Una de las cosas que más dañan la tiroides es, aunque no lo creas, el gluten también puede dañar la tiroides. Entonces, si a alguien le diagnostican hipotiroidismo, hay que reducir al máximo los granos que contienen gluten, ¿ok? Pues empezando por el trigo, la avena, algunas personas también pueden ser más sensibles. El trigo, la avena son los que más contienen. Los que no contienen gluten son, por ejemplo, el amaranto, el arroz, el maíz, ¿ok? Entonces, ya te dije, si se le baja a los alimentos ultraprocesados, que muchos de esos son muchas harinas blancas, por ejemplo, todo el pan blanco, cupcakes y quedonas y todo eso. Bueno, entonces, es muy importante reducir esos alimentos procesados y también el gluten. Muy bien, el gluten, reducirlo al máximo. Si se puede, mejor eliminarlos por un tiempo, ¿ok? En lo que el cuerpo se recupera. Y mira, tampoco se trata entonces que vayas a comprarte un montón de cosas gluten-free, porque más bien el chiste aquí es, ¿qué vamos a comer entonces en vez de las harinas blancas, del trigo? ¿Qué voy a comer entonces en vez de la pasta, de tanto pan blanco, etcétera? ¿Qué voy a comer? Bueno, vegetales verdes, esa es la clave. No voy a comer entonces más ensaladas y berros y lechugas y le voy a poner jitomates y brócoli. Bueno, entonces, eso es el chiste. ¿Qué voy a cambiar? ¿Por qué cosa? De nada sirve que digas, pues me voy a comprar puro pan gluten-free y entonces seguir comiendo granos igualos. El chiste es también comer alimentos que sean menos inflamatorios. Y por ejemplo, el omega-3 ya te dije, es un nutriente antiinflamatorio. Pues adivina qué. Los granos, el trigo contienen demasiado omega-6, que es más bien pro-inflamatorio, o sea que promueve la inflamación. Ok, la inflamación es cualquier enfermedad, es una reacción inflamatoria, ok, incluyendo el hipotiroidismo. Entonces, no se trata de ir a comprar todo gluten-free, ¿no? Galletas todo el día gluten-free, no, no, no. cambiarlo más bien esas harinas refinadas por vegetales, que es lo mejor para el cuerpo, esos carbohidratos complejos que están en todos los vegetales y también pues en las frutas. Bueno, y ahorita que hablé de las verduras, dije una, el brócoli, ¿no? Porque hay muchos mitos sobre las crucíferas, ¿no? El brócoli, las coles de Bruselas y la col, y otra que se llama cale también, que si puede, que si son bociógenas, más bien bociógenas, eso es que ocasiona que crezca la tiroides. Bueno, antes existía ese mito, ¿verdad? Ahora ya se sabe que esos, esas vegetales se pueden consumir también, pero el chiste es que estén cocidos, porque tienen unas sustancias que si están crudas, sí podrían dañar la tiroides, pero cocidos, esas sustancias se eliminan. Además importa la cantidad, ¿no? No vamos a exagerar y comernos un kilo diario de brócoli, ¿no? O sea, hay que comer las porciones adecuadas, pero si están cocidas y son algunas porciones pequeñas, que es pues media taza, una taza, entonces no hay problema. Si simplemente no hay que exagerar, no te tomes un smoothie de un litro con media cola adentro, porque bueno, puede ser que vaya, depende de cada persona, pero entonces como siempre mejor no hay que exagerar, ¿ok? Y algo importante también en el hipotiroidismo, en los cambios de alimentación, es reducir los lácteos. Los lácteos también pueden ser, pueden ser como proinflamatorios en algunos casos, y depende de la enfermedad, obviamente. En mi caso también me sirvió reducir los lácteos. Yo de todas formas, la verdad no tomaba leche así como en vaso, muy rara vez, pero eso lo eliminé. Si me tomaba un vaso de leche a la semana, lo eliminé también, o sea leche de vaca. Además, queso solamente muy rara vez y en pocas cantidades, y más bien queso de cabra, o sea no todos los días, y más bien es como con toda la ensalada, una cucharada así de té, ¿no? Chiquitita, con queso de cabra y ya. Pero, por ejemplo, una cosa que sí eliminé fue el yogurt, aunque sí contiene probióticos, pues, digo más bien prebióticos y probióticos, la comida para los probióticos, eso sí lo eliminé, porque pues sí me llegaba a comer a veces, yo que sé, un tazón más grande, eso sí lo eliminé, pero bueno, me acostumbré a comer más vegetales, y eso pues sí me sirvió muchísimo, ¿verdad? Y como ya te dije, las grasas buenas son muy importantes, entonces comer más almendras, nueces, aceite de oliva en la ensalada, por ejemplo, aguacate, salmón, que contiene también grasas buenas, sardinas también tienen omega 3, así que esa es la clave, consumir más bien grasas buenas, que también ayudan a regular exactamente esa inflamación, y eso cambiarlo por la comida chatarra, los granos refinados, y eso es lo más importante, ver qué comer en vez de qué. Y algo más también son las enzimas, ¿sí? Muchas personas que tienen hipotiroidismo también tienen síndrome de colon permeable, y eso significa que pasan a través del colon unas, digamos, unas sustancias como sin digerir, y eso hace como que el cuerpo las identifique, y luego digan, pues ahora ya no sé qué hacer, y empiece a atacar órganos, porque quiere atacar esas sustancias que pasan, y se le va la onda, y pum, se va contra otros órganos sin querer. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a que el cuerpo pueda digerir esas sustancias, para que luego no pasen por el colon? Son las enzimas también. Las más importantes son la bromelina, o la papaina, por ejemplo, esas también, obviamente, se encuentran en las frutas, como en la papaya, o en la piña, si no se trata que te vas a comer una piña completa diario, ¿no? Tu porción normal, pero por eso también se pueden encontrar en forma de suplemento a cantidades, pues más adecuadas para que puedan tener su efecto. Y bueno, déjame decirte que yo conozco muchas personas que han logrado revertir el hipotiroidismo con estos cambios. Hay que tener paciencia, no va a ser de la noche a la mañana, y no se trata de hacer cosas extremas, porque eso es peor, ¿no? Nunca tienes que suspender ningún medicamento ni la L-tiroxina sin supervisión médica, porque entonces puede ser peor. Hay complicaciones, por ejemplo, el mixedema y otros problemas graves, insuficiencia cardíaca. Si alguien sufre hipotiroidismo, digamos de una forma grave, ¿no? Por haber suspendido los medicamentos. Entonces no lo hagas, por favor, porque entonces eso sale peor. El chiste es que tengas paciencia, hagas los cambios, sigas yendo con tu médico, y que te siga haciendo los controles de sangre, ultrasonido y todo, y que luego diga, no, pues, guau, va súper bien, vamos a irle bajando la dosis, y hasta que llegue el momento en que tu médico te diga, guau, ya no necesitas este medicamento, porque ya lo lograste revertir. Esa es la meta. Y eso fue precisamente lo que me pasó a mí. Yo también le dije a mi endocrinólogo, oye, pues es que, ¿qué puedo hacer? Y la verdad es que no me dijo nada. Me dice, no, pues lo tomas de por vida. Pero yo dije, no, no me quedo satisfecha con ese diagnóstico, obviamente, me sentí como paciente por primera vez, ¿no? Como, dije, no, ¿por qué? ¿Por qué me dio a mí? Igual, ¿no? No me puse contenta. Pero dije, pues, no importa, voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Y ya les dije, todo esto que les dije, lo hice yo también. Y después, más o menos, pasó un año y medio, tuve que tener mucha paciencia, tuve que tomarme todos mis nutrientes, no importa, estuve ahí, na, 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 nada de yogur, todo súper bien. Hasta que poco a poco, me empecé a sentir incluso, mucho mejor, mejor que solamente, tomando la L-tiroxina. Y después, ya mi endocrinólogo dijo, no, pues, este, ya, como que podemos ir bajando la dosis, hasta que luego me dijo, no, pues, no sé qué pasó, pero ya, ya no necesitas la L-tiroxina. Dije, oh, pues, yo te lo dije, te dije que me iba a encargar de hacer lo posible, lo que estuviera en mis manos, para poder revertir esta enfermedad. Bueno, mira, y esto no aplica para todos, ok, no sabemos cómo reacciona cada cuerpo, cada cuerpo es individual, pero al menos con eso aumentamos las posibilidades de reducir la dosis, y por lo menos de evitar que vaya avanzando, a veces que se tiene que ir subiendo la dosis cada vez más, o como te dije, hay personas que de todas formas se siguen sintiendo mal, aunque tomen medicamento, entonces, bueno, la meta es mejorar la calidad de vida, y como siempre, hazme caso a tu médico, no vayas a desobedecer, ok, aquí queremos, este, trabajar en conjunto con los médicos, son mis colegas, entonces, eh, bueno, ya me entendiste, ¿no? Súper bien, bueno, entonces, cuéntame, ¿qué tanto aprendiste sobre, sobre el hipotiroidismo? Y mira, la mejor forma de saber lo que necesita cada quien, en realidad, es de forma individual, ok, entonces, para eso podemos tener una sesión individual, da igual en qué país del mundo estés, y de esta forma podemos ver qué es lo que necesitas, qué cosa te hace falta, hay personas que tienen otras enfermedades, además, toman otros medicamentos, en ese caso, todo esto cambia, ¿no? Aquí te dije como lo más general, pero no hay nada como una sesión individual para saber lo que necesita cada quien, y qué se debe hacer, ¿ok? Bueno, y como te dije, ya llegamos al final, así que aquí está mi guía de regalos sobre alimentación, 7 hábitos en tu alimentación para sentirte mejor que nunca, aquí está resumido todo sobre alimentación súper bien, ok, entonces espero que te guste mucho, para descargarla solo tienes que ir al link de mi descripción, digo más bien a la descripción, ahí en el link, vas a encontrar un link, haces clic, y ya tienes que ir a tu correo y toda la cosa para que veas cómo se descarga, ¿ok? Bueno, así que pues espero que hayas aprendido mucho en este video, que esté súper bien, y bueno, pues nos vemos a la próxima, bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!